Mural Manuel Zapata Olivella En el año 2020, al cumplir 100 años de su natalicio, Santa Cruz de Lorica le rinde homenaje a Manuel Zapata Olivella, médico, escritor y etnólogo, hijo ilustre de la ciudad, reconocido a nivel mundial por su inmensa obra literaria en defensa de las negritudes indígenas y campesinos, con un mural donde se plasma una gran figura del maestro Zapata Olivella y a partes de sus obras más sobresalientes. Los artistas loriqueros Carmelo Bustamante, John Sánchez, Juan Correa y Jesús María Lugo son los autores de este bello mural ubicado en la parte lateral del edificio Moisés Jati.